¿Qué pasa, Sterling? ¡Cirilo! ¿Me llamasteis? Eso dije. Gusto en saludarte. Buenos días, señor. Muchachos, dame puñito. Oye, ¿viste eso? Jamás te vayas a lavar esa mano. Me siento más fuerte. Literal, más fuerte. ¿Puedo tocarla? ¿Sí? Soy tu fan. De veras soy tu admirador. ¡No más te laves esa mano! Tres días después. Alimenticio de soya. Listo, ya tomé algo. ¡Sacase renano! Yo no haría eso. Funcionó. Signos del sujeto estables. Insertando termómetro rectal. Tranquilo, amiguito. Ey, tranquilo. No te asustes. Tu amigo Walter está aquí. El sujeto parece desorientado. ¡Claro que estoy desorientado! ¿Puedes hablar? Lo vi. ¿Lo escuchaste? Funcionó. ¡Mis ojos! Funcionó. ¿Qué le hiciste a mis ojos? Eiland, mírame. ¿Qué estás diciendo? No puedo no mirarte. ¿Qué le hiciste? No puedo no mirarte.